Simulación legislativa. Las diputadas Lely Figueroa y Nancy Gutiérrez pretenden seguir adelante con la farsa por la cual pretenden utilizar a medios de comunicación y periodistas de Aguascalientes como mera carne de cañón electorera y para sus fines particulares. Y es que la denominada Ley para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado es una vacilada, simple y sencillamente porque la hicieron sobre las rodillas, sin consultar siquiera a trabajadores de los medios de comunicación ni a periodistas independientes, mucho menos aquellos que han sido presionados, hostigados y hasta encarcelados en el pasado reciente. Tampoco la morenista Lely Figueroa tomó en cuenta para confeccionar esta ley que es precisamente su amado líder, Andrés Manuel López Obrador, quien un día sí y otro también promueve desde la mañanera el discurso de odio contra los comunicadores. En cuanto a la fanista Nancy Gutiérrez, ¿acaso se preocupó alguna vez por dialogar con quienes fuimos presionados y hostigados laboral y personalmente por su amigo y jefe político Martín Orozco para evitar que estas acciones se repitan? ¿Por qué invisibilizó hasta el encarcelamiento que hizo Orozco del periodista José Luis Morales? ¿Acaso conocen la realidad de los medios de comunicación, muchos de los cuales atraviesan por una crisis severa, tienen la menor idea de las condiciones de sus trabajadores o solo se basan en otros datos? Este mamotreto es una inútil ocurrencia legislativa más que en los hechos nació muerta y no tardará en ser sustituida por una normativa integral realmente útil y que sea operativa.